Cepa de Producciones en directo con el director creativo de Comic-Con 2016. ¿Qué se siente haber traído a la verdad, a la realidad, este gran sueño para todos los fans, seguidores de Comic-Con en Ecuador ahora? Bueno, es una emisión llegar a culminar un anhelo que ya tiene tres años de trabajo. Y bueno, llegar a la ciudad que sabíamos que nos iba a responder de esta manera. Y no solo son ciudadanos guayaquileños, sino extranjeros, que es lo que más me contratura. Se está cumpliendo el objetivo de proporcionar a Guayaquil como un destino turístico. Y eso es una de las cosas más importantes que a todos los que estamos atrás de la producción nos deja satisfechos. ¿Cómo se siente de esta gran expectativa, pero que es una masa humana de fans y una convocatoria a reventar en el primer día? Bueno, siento que tenía razón. Hace mucho tiempo pensé que era posible. Había muchos escépticos. Pero tenía conocimiento de la cultura de la coleccionismo que hay en Guayaquil. Y que había un muy importante mercado abierto a los cómics. Y sobre todo la ficción y la fantasía que les invitamos. Hoy solamente se han consumado un trabajo de años. ¿Qué se siente de aglutinar a lo mejor de lo mejor de los cómics, del manga, del anime y a todos quienes hacen cómics en Guayaquil a nivel nacional en un solo evento? Bueno, me siento bien, me siento feliz de que la gente se encuentre cómoda, se encuentre alegre, viviéndose en familia. Lo que más me hace disfrutar esta tarde es ver cualquier cantidad de niños con sus padres compartiendo ese mundo de los superhéroes. Si esta primera convención ha sido totalmente un éxito, ¿qué se espera para la segunda? Porque de aquí viene mucho más. Esto no va a ser ni la primera ni la única. No, 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 para nada. La apuesta es alta, ¿no? Hay que estar trabajando y ya las vamos haciendo con miras al próximo año. Y vamos a tener sorpresas no solamente en Guayaquil, sino en Quito. Perfecto. Cuéntenos. Un gran saludo de agradecimiento a Ecuador, a los fans, a nuestro corporativo CF Producciones y un mensaje de Comic-Con para todos los fans. Bueno, un saludo enorme para todos los... ¡Wow! 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 Un saludo enorme, un comentario nuevo, tienes que luchar con la gente, a 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 la gente Gracias.